Dios les bendiga. Bienvenido a la clase de química. En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de lo que es el tema de fórmula molecular. Así que vamos a leer el ejercicio y analizarlo para ver qué vamos a resolver. El ejercicio dice calcule la fórmula empírica y la fórmula molecular de una sustancia cuyo peso molecular es de 138 gramos y posee 56.52 por ciento de potasio, 8.69 por ciento de carbono y 34.78 por ciento de oxígeno. Entonces en este caso lo que vamos a hacer primero para resolver este tipo de problemas, si nos presenta algún momento, es encontrar realmente lo que es la fórmula empírica, que es lo que nos están pidiendo. Por lo tanto vamos a pasar esos porcentajes a gramos. Entonces sabemos nosotros que si tenemos, en el caso del en el caso del potasio tenemos 56.52 por ciento, esto es equivalente a 56.52 gramos de potasio. En el caso del carbono tenemos 8.69 por ciento, equivalente a 8.69 gramos de carbono. Igual el oxígeno tenemos 34.78 por ciento, equivalente a 34.78 gramos de oxígeno. Ya teniendo eso, entonces vamos a esto pasarlo a moles, entonces decimos nosotros que 56.52 gramos de potasio. En este caso sabemos que un mol de potasio es equivalente a la masa de potasio. Si vamos a la tabla periódica nos damos cuenta que es de 39. En este caso, 39 gramos de potasio, cancelamos gramos de potasio con gramos de potasio y bueno, entonces dividimos 56.52 entre 39. Esto nos da un resultado de 1.40 y... A ver, nos da justamente 1.5. 1.45 mol de potasio. Ya tenemos un caso de potasio, ahora vamos con el carbono. Tenemos 8.69 gramos de carbono. Es equivalente. En este caso, en el que un... 1 mol de carbono es la masa atómica de carbono son 12 gramos de carbono, entonces cancelamos gramos de carbono con gramos de carbono y dividimos 8.69 entre 12. Esto nos da un resultado de 0.72 mol de carbono. Ya tenemos eso. Ahora vamos con el oxígeno. Entonces, en este caso, lo que tenemos es justamente... A ver qué es lo que tenemos acá nosotros. Tenemos 34.78 gramos de oxígeno. Lo pasamos a moles, sabiendo que una mol de oxígeno tiene 16 gramos de oxígeno. Cancelamos gramos de oxígeno con gramos de oxígeno y entonces dividimos 34.78 entre 16. Esto nos da un resultado de 2.17 mol de oxígeno. Ya tenemos los tres valores. Ahora necesitamos saber qué valor es el menor de todos ellos. Nos damos cuenta que es 0.72. Entonces todos esos valores vamos a dividir entre 0.72 hasta el mismo. Comencemos a hacerlo. Entonces fíjense. Entonces fíjense. Decimos nosotros entonces lo siguiente. 1.45 mol. En el caso de 0.75 mol. En el caso de oxígeno. En el caso del potasio. Eso dividimos entre el valor menor que 0.72 mol. Eso nos da 1.45 entre 0.72. 2. 2. 2. 2. Vamos ahora con el caso del carbono, que sería 8.60. En el caso del carbono. Hacemos lo siguiente. El valor del carbono es 0.72 mol. Entre el valor menor que es el mismo. 0.72 mol. Eso nos va a dar 1. Tenemos el valor 1 del carbono. Vamos ahora con el oxígeno. El oxígeno sería justamente 2.17 mol. Entre el valor menor que es 0.72 mol. Entonces decimos 2.17 entre 0.72. Nos da justamente el resultado de 3. Ya tenemos ese resultado. Ahora nuestra fórmula empírica nos va a quedar de la siguiente manera. Sabemos que primero es el potasio. Luego el carbono. Y por último el oxígeno. En el potasio tenemos un 2. Esto sería 2 aquí. El carbono es 1. No se escribe nada porque ahí está el 1. El oxígeno sería 3. Entonces este sería el resultado de esta fórmula empírica. Esta sería la fórmula empírica. Cada 12 o 3. Carburato de potasio. Podemos decir. Ahora que tenemos esto. Vamos a hacer la otra pregunta que nos hacen. Que es la fórmula molecular. Ya tenemos la fórmula empírica. Ya podemos resolver entonces para encontrar la fórmula molecular. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos fácil. Ya. 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 Encontramos ahora lo que es el. Vamos a encontrar el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces encontramos ese peso molecular. Eh. Acá encontramos lo que es, por ejemplo, el potasio. Sabemos que hay 2 átomos de potasio. La masa del potasio en este caso es 29. ¿Sí? En el caso del carbono tenemos un átomo. La masa del carbono es 12. Vamos con el oxígeno. Tenemos 3 átomos de oxígeno. La masa del oxígeno es 16. Si multiplicamos 2 por 39 nos da 78. 1 por 12 es 12. 3 por 16 es 48. Si sumamos 78 más 12 más 48 serían 138. 138. 138 gramos de CO3. Justamente. teniendo eso en cuenta ahora vamos a al siguiente paso nos dieron a nosotros justamente una en este caso un valor que en peso formular que es de 138 gramos entonces según la ecuación que tenemos para encontrar eso sería n es igual al peso molecular entre peso molecular de la fórmula empírica entonces acá nosotros pues bastante fácil decimos como los dos valen 38 138 138 gramos 138 gramos y esto nos va a dar un resultado de 1 si dividimos eso entonces ya nos habían dado la fórmula molecular que era justamente esto entonces ahora todo lo vamos a multiplicar por ese valor sería K2CO3 sería K2CO3 esto lo multiplicamos por 1 una por K2 es una por C es C una por CO3 es O3 y esta justamente es la fórmula molecular bien ahí está el resultado nos dio justamente el mismo valor algo extraño que haya pasado eso pero nos dio lo mismo así que espero que hayan comprendido estudien mucho Dios les bendiga gracias